Los familiares de Rodrigo Andrés Montenegro Rodríguez no salen de su tristeza y asombro. El ingeniero químico de 28 años estaba de licencia en Bogotá y decidió en compañía de nueve amigos del trabajo ir al Puente Miraflores a practicar este deporte extremo. Él no es que practique eso, pero de pronto por ser joven él tenía ocho años, todavía para mí era un bebé y él se había lanzado en Barranca creo con los otros compañeros, pero era un Puente pues como más pequeño. Cuenta Andrés, niño compañero de Rodrigo Andrés, que todo comenzó como un plan de fin de semana y que el joven fue el último en saltar. Dice Alberto Gómez, director operativo de Somos Aventureros, empresa que participó en el rescate del cuerpo, que esas imágenes muestran lo que cada fin de semana se realiza en el Puente Miraflores y no en el momento del accidente y que algunas empresas que allí operan sí cuentan con las normas de seguridad adecuadas. Que no tuvo ninguna responsabilidad, no fue en la operación de aventureros ni fue cliente de aventureros el accidente que se presentó en la represa del Guavio el día 27 de marzo. Noticias Caracol logró establecer que la empresa que prestó los servicios al joven es Adventure Eco Traveling, de la que no se obtuvo versión oficial. Mientras tanto las autoridades continúan con las investigaciones.